Buenos días, licenciado Ramón Matute, diálogo con Jenny Hernández, docente. ¿Se van a tomar hoy la Secretaría de Finanzas el motivo? ¿Cuál es? Buenos días, sí, en este momento la Comisión Nacional para la Lucha contra el Pago del Crecimiento Vegetativo y Deuda Histórica estamos convocando nuevamente a nuestros compañeros a la Secretaría de Finanzas. Vamos a hacer en este momento, a partir de las 7 de la mañana, una caminata desde la pedagógica hasta la Secretaría de Finanzas exigiendo el pago de esta resolución por el pago de crecimiento vegetativo. ¿Cuántos son los docentes a los que se les adeuda este pago? En la resolución estamos 2.937 docentes de todo el país, no solo de Distrito Central ni de Francisco Morazán, sino que de todo el país de los cuales les han cancelado aproximadamente a unos 150, no sabemos el número exacto porque algunos han recibido su pago por medio de reclamos administrativos y otros que les han ayudado, ya sean los dirigentes magisteriales o los mismos funcionarios del Ministerio de Educación. Estas acciones serán emprendidas este día, de no tener respuesta, ¿qué va a pasar? Bueno, en este momento estamos exigiendo el pago de esta resolución, esperando, ¿verdad?, de que el nuevo Ministro de Finanzas, porque con los cambios de ministro ellos hacen desconocimiento de nuestro caso, pero teniendo la fe de que con el oficio leído en el Congreso Nacional el día 17 de septiembre, donde la Secretaría de Educación solicitó los fondos para este pago, se nos haga efectivo más rápido. ¿Desde cuándo fue girado este oficio y qué les han dicho las autoridades? ¿Es primera vez que tienen estos acercamientos o qué les han dicho en algún diálogo directo que han tenido con ellos? Bueno, hemos hecho acercamiento con los dos gobiernos, con los tres gobiernos, desde 2012 para acá, todos los que han llegado a Finanzas y Educación, hemos intentado recuperar este dinero que trabajamos, porque es un dinero no que nos están regalando, es un trabajo que hicimos todo el año por el crecimiento de nuestros centros educativos, ¿verdad? En el año 2017, cuando era Ministra de Educación, la licenciada, la fallecida, Rutilia Calderón, ella emitió ese decreto ministerial, ¿verdad?, donde se ordena que se pague nuestra planilla de crecimiento vegetativo y no fue cumplida. En el gobierno anterior se nos volvieron las ilusiones bajo la promesa de nuestra presidenta, pero tampoco se nos ha cumplido, solo nos han dado vueltas, vueltas, se ha hablado con el Ministerio de Educación, se ha ido incluso a la Casa Presidencial, se ha tenido reuniones con el asistente de la presidenta y no se ha ejecutado, ¿verdad? Hemos tenido acercamiento con los dos ministros de finanzas anteriores, la abogada Ritzi y el abogado Ochoa, ¿verdad?, y en espera de que el nuevo ministro de finanzas nos apoye y nos ejecuten este pago. ¿Cuánto es lo que se les ha deudado? Según la resolución, son 290 y algo millones de lempiras, solo de crecimiento vegetativo, aunque la deuda histórica general del magisterio oscila entre unos 1.900 millones de lempiras. Perfecto. Solo repetimos, esa camineta comienza a las 7 de la mañana en la Universidad Pedagógica y la ruta es hacia la Secretaría de Finanzas. Exactamente, es una caminata para no terminar de obstaculizar el tránsito, pero sí para hacernos escuchar, para hacernos ver de que estamos luchando por nuestros derechos, no estamos luchando por los derechos de nadie más, de nosotros, de nuestras familias. Y si en este momento no se nos ejecuta el pago, entonces procederemos a una demanda ya no solo por el pago, sino que por el pago con el crecimiento inflacionario e intereses que pudo haber generado ese dinero en nuestras familias. Muchísimas gracias, Jenny Hernández. Son más de 200 millones los que reclaman este grupo de maestros y que, pues ya lo han mencionado, la situación podría empeorar si no tienen respuesta y tendrían que hacer este cobro con el índice inflacionario. Licenciado Ramón Matute, si usted no tiene ninguna consulta, retorno a los estudios. Gracias.